Desde el Observatorio Electoral de América Latina de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA estaremos cubriendo este domingo 1 de julio las elecciones nacionales en México en donde se definirá presidente, diputados, senadores y además se elegirán gobernadores de 8 estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México en un clima de enardecida violencia política. Con un padrón de 88 millones de electores de los cuales el 15% son jóvenes de entre 18 y 23 años que votarán a presidente por primera vez estas elecciones serán las más grandes del país en tanto se definirá el mayor número de cargos de su historia. En México el voto es optativo, pueden votar los residentes en el extranjero el sistema que se implementa es el de boleta única por categoría y no existe posibilidad de segunda vuelta. Una novedad de esta elección es que por primera vez se podrá votar para presidente a un candidato independiente en un país con un fuerte arraigo de los partidos políticos. Todas las encuestas parecen indicar que la tercera será la vencida para Andrés Manuel López Obrador y llegará la presidencia para el sexenio 2018-2024 de la mano de Morena un partido político creado hace apenas cuatro años. La emergencia de las candidaturas independientes y la posibilidad concreta de que una nueva fuerza de izquierda llegue a la presidencia no implica necesariamente que haya una crisis en el sistema de partidos en tanto Morena es la decisión del PRD un partido de centro izquierda creado a finales de los años 80 a partir de una fractura política al interior del PRI el partido heredero de la revolución mexicana que condujo los destinos de la nación desde 1929 a los 2000 y retornó a la presidencia con Peña Nieto en 2012. Atrás de López Obrador se posiciona Ricardo Anaya de la coalición por México al frente que le integra el histórico partido de derecha PAN y el PRD y en un tercer lugar estaría quedando relegado José Antonio Mid del oficialista PRI Este domingo podrá seguir el proceso electoral desde las redes sociales de Oblat.